Estás poseído y estás medio muerto Dibujaré con maquillaje de payaso Las facciones de mi sombra No estás loco ni atormentado, caray Tienes siete años, ven sin hijo Ven, te acuerdo a tus niños, a tus hijos Voy a escribir cuatrocientos versos más Que hablen de cómo autodestruir mi vida Y en el intento perderé la noche y también el día En un rebaño de hojas lisas, masturbando a Dios Y nunca más interpretar a un cuervo, nunca más Lloré lágrimas de sangre y grito nunca más Lloré las gracias Lloré a uno, nunca más Gracias por ver el video. 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 Gracias.